Esta patrulla y estos oficiales son parte del refuerzo que presentó este jueves la Fuerza Pública en Palmar Norte de Osa. Con esto, se busca mejorar la seguridad en el distrito para beneficio de los vecinos y comerciantes de esa zona. Muy contentos, definitivamente, debido a que esto nos va a ayudar a mitigar el falajero que hemos tenido, lo que es delito contra la propiedad y de la vida en este lugar. Y con esto vamos a reforzar un poco más y dar una respuesta más efectiva a nuestra comunidad. Para los vecinos y la dirigencia comunal de Palmar Norte, estas noticias son importantes en un sector del cantón que tuvo varias denuncias por hechos delictivos durante los últimos meses. En este momento, también se realiza un esfuerzo para reconstruir la nueva delegación de la Fuerza Pública en Palmar Norte, para estar más cerca de los ciudadanos y asistir de forma inmediata en cualquier situación que se presente. Y con el tema esta, la infraestructura del edificio, pues estamos trabajando también, esperamos hacer algo mejor de lo que teníamos. Dicen que cuando algo se cierra, pues una puerta se cierra, vienen otras y cosas más grandes. Esperamos que eso sea, porque el equipo y el grupo que nosotros estamos trabajando es un equipo de verdad, es un equipo que ahorita no estamos por temas de ningún otro índole, simplemente estamos trabajando por el bienestar del cantón. En este momento, digamos, hemos tenido, y ustedes son testigos, de todas las situaciones de criminalidad que ha habido, de robo, de todo. Entonces, nosotros queremos devolverle la paz a este lugar tan hermoso, vea este parque en esta hora como está de bonito, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos, que nuestros niños vuelvan otra vez a las plazas de deportes, que nuestros niños vuelvan a caminar por las calles sin temor. La nueva delegación, o sea, ese es un tema que inclusive como vecinos, porque para nadie es un secreto que nos hemos creado aquí con mi mamá, a la par de la delegación, para nadie es un secreto que eso es súper, súper necesario. Es una lucha que se viene haciendo desde hace bastante con los vecinos. Mayelita Picao se ha estado, inclusive está pidiendo los planos, porque curiosamente no hay una escritura, sin embargo los planos dicen colindancia con la municipalidad. Entonces, se ha hecho una lucha para eso y yo creo que hasta ahora podemos ver como una luz allá a lo largo del camino. Y creo que ya ahora sí vamos por buen camino, quizás llegaron las personas adecuadas para darle de verdad el seguimiento necesario y la importancia necesaria. Es un comienzo, pensamos nosotros, ¿verdad? Pero un muy buen comienzo, una muy buena respuesta de la nueva administración del Ministerio de Seguridad Pública, del señor ministro, Jorge Luis Torres, y de su viceministro, don Daniel Calderón, don Martín Arias, que atendieron el requerimiento de esta comunidad. Y hoy estamos recibiendo un vehículo nuevo, una patrulla que viene a fortalecer la respuesta, ¿verdad? Los tiempos, la capacidad de respuesta en nuestra comunidad y ocho oficiales que indudablemente vienen a fortalecer el trabajo preventivo que hace la Fuerza Pública. Siempre Dios nos invita a confiar en Él. Mira, con una gestión que hace poco se hizo, ya hoy tenemos respuesta, una patrulla nueva y esperamos que pronto llegue otra. Y personal también, hay cuatro oficiales que vienen aquí a la zona a colaborar, apoyar. Pues sabemos todos que estamos pasando por una situación de delincuencia bien fuerte. Tras esta entrega de la patrulla y los nuevos oficiales, se comentó que ya se está gestionando una reunión con representantes de seguridad pública en Ciudad Cortés, donde también esperan nuevos oficiales y otra unidad. que dice que la persona 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 que dice que la persona